Cabeza de Tammur Pues, a ver Toma Chico Busca la forma de romper el hielo Hostia, me ha pegado Me ha pegado bien Ahí va, hola Hijo de perra, tío Arriba, dice Vaya, hostia, me ha pegado Qué fetusa Me ha hecho un esquiveto guapo, tío Qué fuerte Y además No tenía tan poca vida Como para que me matase, ¿no? Bueno, ese ataque puede quitar muchísimo Eso sí que es cierto Vale Joder, mi cabeza Zaf, acabó Vale, vamos a cargar a este Que es el que más duro está Porque es el nivel 4, ¿vale? Joder, macho Ahí estamos, ahora es que sí Vaya, por Dios ¿Lo ha matado? No, pero ahora sí Ataca, niño, ataca Hostia, espérate que me me pegan Chufla, chufla, chufla Vale, hago esto para quitarle Ahí está Para que me dé el tema del maná este De la furia, ¿vale? Bueno, esto muere bastante fácil, ¿eh? Muy fácil, es decir Todo tuyo, amigo Todos listos, todos a salvo Estoy que he echado algo detrás de mí, ¿eh? Sí ¡Hostias! Voy a creer que me merece ¡Joder, puta! ¡No me ha acabado, corre tú! ¡A ocho! Pero, ¿dónde vas? ¡Hostias, puta! ¿Dónde le he pegado, no? Joder, que va, hostia, guantazo Me pega tú Vale, meto vidita ¿Podemos nuestra hacha? ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Ah, que me ha tirado uno el cabrón! ¡Ah, que hay dos! ¡Perfecto! Ahí tenemos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me ha acabado el cabrón ese! ¡Oh, fuck me! ¡Mira, mira! ¡Oh, puta! ¡Todo como me ha tirado la gente! ¡Vamos! ¡Soy un puto semi-dios! ¡Dios! No sé todavía qué soy Pero soy muchas cosas Vamos a primero por este A menos que este es nivel 4 También te digo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pega, pega, pega! ¡Toma! ¡Dale, dale! ¡Venga, toma, por culo! ¡Hostia, es que épico ha sido, eh! ¡No me digo! ¡No te las cosas! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡4000 de plata, tú! ¡Uf! ¡Uf! ¡Este ha sido tocha, eh! ¡No es ese sin grima! ¡Otra vez! Pues muchas gracias La primera vez que me ha sido ayuda en este sentido A ver, vamos a ver esto Padre es lo bastante fuerte como para bloquear uno de sus ataques Pero le cuesta un poco recuperarse Lo mejor es evitarlos Pues sí, la verdad Vale Ya cojo otro que haya por aquí El escudo es para novato, compañeros Vaya, esa pelea ha sido algo... Genial Chato, gracias Toma, cógela ¿Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana? ¿Cómo no te han visto? No hay escondrijos aquí Ah, eso Es un truquito que hace mi pueblo Una forma especial de que no te vean ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos Y como tu mente no puede entender lo que está viendo No ve nada en absoluto Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos Qué fuerte, tú Pero... Al parecer no funciona con dragones Qué fuerte Tu hermano quería saber si estás comiendo bien Supongo que así es ¿Broke ha preguntado por mí? Dios, qué potencia Está cada vez más guapa el arma, ¿eh? También te digo Está guapísima Está muy guapa, tío Empezamos con una hecha aquí todo asquerosa Y cada vez está más guapa, tío El escudo es lo más útil del juego Los más útiles son para nosotros, compañeros Sí, tenéis razón Pero yo me prefiero esquivar Que tener que parar con el escudo A ver Olé, mirá las runas que le ha puesto ¿Eso lo tenía antes así en la hoja? No, ¿verdad? Qué guapo, tío Dios, a ver Callate, perro Callate Vale, esto, ¿no? Creo que me ha dicho algo del arco, ¿verdad? Arco de garra Hostias 22.000 me cuesta Pues... Vamos a darle con caprichita al niño Claro que sí Mi niño, para que hagáis sus cositas más Bonito y más bueno que es él Claro que sí, hombre Vale, pie de resolución ya tengo ¿No? Sí, tengo Perfecto Recursos Fragmento bastante robusto De metal ¿Esto qué es? Pieza de acero Vamos a comprar un montón, ¿no? Vamos a comprar varios No sé para qué sirve exactamente Pero me lo pillo Ahí está Encantamientos Estos son un montón No tengo... Ah, hostia Hay que hacer muchas cosas, tú Atacos únicos pesados Bueno, no tengo dinero, ¿no? No Son 15.000 Bueno, pues ahorrar, mijito Ahorrar un poquito Vale, nos vemos Sí, mi amigo Uh, a ver ¿Es mi hacha? Está aquí, vale Es para aquí, ¿verdad? Sí A ver Perdón, ahí Eh, ok Se supone que es para aquí, ¿verdad? Ah, bueno, por aquí abajo Eh, ¿qué he visto aquí? Vale, hop ¿Podemos bajar? Ah, no, no tenemos que bajar ¿Es para aquí entonces? Ok ¿Encontrasteis algo en el almacén de Fafnir? Es como una piedra de afilar Ay, perdón Tío, pero sí que da vuelta eso, ¿no? ¿Le he dado? ¿Cómo que no? ¿Sí le he dado? ¿No le he dado? No se supone que es así, gente Sí, ¿verdad? Vale A ver Ahora sí Date Te lo juro Direct Mi tienda está aquí Me voy a dar, pero tú Me juraré que antes le había dado también Pero bueno Vamos para allá Bueno, esto sí que es un gigante, tú ¿Vamos a ese edificio? Sí Sí ¿Es que haga algo que nos ayude a romper el hielo Y llegar al cincel? Sí No Seguiré pensando Sí Pero silencio Pero que sea Ahí va Pues no No me ha dado ni un puto daño Uy, va Fue la mierda, ¿eh? Te llevo en brindas, ¿eh? Madre mía, espérate Como va de vida este Hola, madre mía, vaya hostia, me ha pegado Ay, vale, le he gastado la piedra sin querer, tío Ve que me parió Ah, no tengo la chaca, coño Ahí detrás mía, sí Hostias Ahí se me pega, ¿eh? Se acabó la azotería Vaya hostia, me ha pegado, tú Joder O sea, ahí no se ve que estaba ya fuera de animación O sea, fuera de... De furia De furia espartana, vaya Pero sí, parece que sí, sí Lo peor es que he perdido el cristal Pero bueno, vente Se va a cagar el gilipollas Tú, flipao Le he fallado Le he fallado, sí Ah, coño, ahí Bueno, dale Hay que cagar el pobo este Que está por aquí atrás Vaya No me ha servido demasiado el fútbol, temática Si le quita mucha vida con el... Creo que es con las flechas, ¿eh? Vale Ahí se le quita vida Uf, sí, sí, sí Ah, este está muerto Este está muertísimo, bro Venga, putzotelo Me dolió ya el brazo de pegada, ¿eh? O sea, me dolió el antebrazo, tú 4.300 plata me han dado Nice Choque, choque ¿Esto qué es? ¿Esto la va así? Lo, 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 lo Lo va de la minga Ah, para atrás Asgard Asgard Este viajero Lleva un gran escudo a la espalda Lo que dificulta aún más Atravesar su ya resistente Armadura Asgard Esa guerra Cuántas vidas perdidas Lo que no sabía era que Thor Ya había comenzado un exterminio de gigantes ¿Qué pintaban los gigantes en la guerra de los dioses? Nada en absoluto, chama A ver Esa es la tragedia ¿Se ve de la compañera aquí? No, no, no parte es algo Creo que sí Pero la paranoia de Odín Solo es comparable a la sed de sangre de Thor Se me hace raro el escuchar tan cerca al tío Y no, o sea, no, no darme cuenta que está aquí, ¿sabes? De hecho, cuando he subido de arriba he dicho Digo, hostias, digo Digo, sí que se escucha, ¿no? Digo, ah, coño, es verdad que lo tengo pegado al culo, ¿sabes? ¡Por torba! Niño Ahí estamos Estaba mirando la mano del niño De hecho, estaba mirando la mano del niño Que parecía un poco buggy a ella O sea, había atravesado la mierda esa Ah, perdón, aquí Estaba atravesando la hacha la mano suya A ver si me queda un poco de pilladillo, digo ¿Veis la mano del niño? Estaba atravesando la hacha, ¿ves? A ver si me queda en plan de cojones Vamos arriba, vamos arriba O sea, esto va a hacer que se le quite A ver Otro cristal ¿Y ahora qué? ¡Truma! A ver, ¿otro más? No, no ocurre nada No No, no le ocurre nada Vaya, qué pena ¿Dónde estáis? Me he perdido con todos los giros de cojones Vale, por ahí se podría ir Por aquí también ¿Es por aquí, verdad? Ah, pues no Ah, es por aquí abajito Ah, lo empujo, ¿no? Esa es otra cosa ¿Me va a tocar subir o qué? Vaya No va a ser un plan sigiloso Ahora debemos soltar la otra correa ¿Nosotras? Pues sí ¿Para aquí abajo? Estoy sin una con bajar aquí abajo No sé por qué ¿Para aquí, coño? Vale Vale, vale, vale Madre mía Cuántas cositas vamos a tener, eh Joder A ver Arriba, muchacho ¿Por qué vamos arriba cuando queremos ir ahí abajo? Piensa Bien Así es Y no hay ningún cristal al que disparar Así que eso tampoco es una opción Uff Ahí, ahí Así es Lo cual solo nos deja romper el hielo Pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... Ah Ya lo pillo Bien Se habla un poco corta, me te digo Hostias, ¿tocas? Ah, por culo ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible Lo soltamos Lo bajamos Y ya veremos Qué hacemos después O sea que lo va... Así que tu plan depende de tener suerte Puedes sugerir uno distinto si quieres Pues sí, eh Mucho crítico Pero poco aporta cositas Yo creo que lo va a coger con la mano O sea, ahí tiene tanta fuerza El cabrón este que va a cogerlo Y va a decir Venga, martillazo ¿Para cuál, eh? Suerte ¿Y ahora? Agárate Vale Ah, no, por aquí no es Cuidado, amigo Ojito Podencia espartana Me dice que sí, agárrate Y ahora se ha caído aquí ¿Tú te crees? No funciona Solo se ha caído un poco Pues tendremos que hacer que se caiga un poco más ¿Dinerito cuánto? 1.300 Ok, me gusta Venga, a tope Vamos a tope Armadura defensiva Ceñida que favorece Vamos a equiparla a tope Hostia, que sí que a tope Madre mía Mucho mejor todo sin tiro De verdad Casi 100 de fuerza ya, tú Oh, no El suelo se ha hundido Hay un cuenco de arena Pero ¿Cómo llegamos a él? No podemos Esto es viral Lo voy a coger de momento Es tontería, ¿verdad? Vale ¿Cómo llegamos a ese cuenco? ¿Esto qué es? Chicos Por aquí ¿Te tocó? Lee, lee A ver qué pasa por allí A ver qué es lo que hay ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por el tiempo desordenado Y de hacia adelante Es retrógrado Retrógrado es Hacia atrás ¿Esos símbolos Son las estaciones? Sí Pero no están en orden ¿No debería ser Invierno, primavera Verano y otoño? Sí ¿Por qué invierno primero? Sí, era una canción de madre Esa me la sé ¡Invierno! Silencio, cabeza Tampoco te gusta la música Ya veo Eh... Primavera Se supone que es cuando Están las flores, ¿no? O sea, esa, ¿no? Primavera Invierno ¿Y por qué he dicho primavera? Bueno, pues este será Perdón No, invierno es aquí Perdón, invierno es aquí Ah, no, invierno es el primero Invierno Primavera Verano o otoño Verano o otoño ¿Ya está? Prueba Beter Bar Sumar House No ha funcionado Pero ese es el orden De la canción de mamá Si el orden está mal puesto Vamos a poner el orden de toda la vida Primavera, verano o otoño Invierno, ¿no? Vale, a ver Me ha dicho que empiece de derecha a izquierda Vamos a ponerse en el sol Primavera Ahora sí, ¿no? A ver Primavera 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 Hola, ¿tú qué es? Lol, qué guapo Uy, aquí hay titán aquí Escríbelo otra vez Zola Subimos La energía eleva la plataforma Sigue escribiendo Zola Qué guapo, ¿eh? Cabeza ¿Cómo es posible? Supongo que magia temporal Algo muy peligroso Con lo que jugaban los altos dioses Vanir La capacidad de congelar el tiempo Era la favorita del mismísimo Njord ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Jugaban Pues Resulta que detener el tiempo Impide que el sol y la luna Atraviesen el cielo Por desgracia Eso no detiene a los lobos Que los persiguen Siempre buscando hincar el diente Después de eso Pensaron que era mejor Dejar en paz Hostias Tranquilo, hijo Yo te protegeré Madre mía La harta de monstruos Que hay aquí Niño, encárgate de poner ahí El spam en soto guapo Ahí va, ahí va, ahí va Hijos de perra No hay volumen eh Ojo Susto tú Zola 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 Tiene pinta que van a venir más enemigos Que vamos, que en la guerra Aquí va, aquí va, aquí va Vale Vale, aquí va Eso bien ¿Vas a caer a las primeras pobres en este? No va a dejar Joder Puta Digo Perra Joder Me entra la boca tú No, no, no Calavero Muévete Gracias Ah, no tengo Vale Estaba ahí No, no Uff Me maté Joder Joder Macho Hay que darle vida a esto que se nos acaba el tiempo eh Oh no Ya se ve que ha muerto Dale vida a tope Madre mía Venga Tira el Zola ahí No, casi pillo Menos mal que le he tirado con el Con el L3 este Con la mierda de Zaspartana Tengo que tener un par de pisos Así que Sí Queda más gente Esquívate amigo Esquívate No puedo Tiene aquí Uy, qué cabrón Vale Uy, hay muchos ataques eh Tío Valkyrie Me disparan tío Oh, no me lo creo Ese no Ese no tío Madre mía Hostias Hostia, corre Ese me va a cojar la vida tío Venga, venga Ha muerto Ha muerto, sí Uh Nada más del cordero eh Escucha, de lo más complicado que tiene que jugar eh Por el tema de la bruja, digo Como me venga la bruja he muerto Otro más Tío, si todavía estamos aquí Niño, dispara No puedo disparar Padre El cuenco se ha caído Todo se derrumba La trumba ¿Qué te ha pasado la tío? Abre Ven aquí niño Joder Aquí tengo que decir que no pasa mal eh Intentará Generar pesca con frecuencia Así que hay que interrumpirla Para evitar que no supere el número Joder Ahí lo he pasado un poco malamente eh Bien hecho Gracias El chico Solo se divierte un poco Cascadabias Bien hecho Bien hecho Pues ahí está ¿Cómo vamos a sacarla de ahí? Empujando Pero Haga de caso Madre mía Pero empujo solo yo Porque tú vas a empujar poco Empuja con todas tus fuerzas Sí señor Ah Hostia El zabando ya sin querer eh Vamos Y Haga A tope Tío Me duele el brazo ya eh Madre Me tengo el antebrazo Que parece el de mi prima tú ¿Cómo bajamos? Saltando ¿En serio? Vamos Yuhu Hostia la verdad es que No te asustes ¿Por qué iba a hacerlo? Go Te tengo Mi hijo no se lo dejaría a Kratos Genialmente digo Bueno igual sí De verdad Padre el daño Totalmente Sí, sí Estás chiflado ¿Lo sabías? Calla ¿Estás bien? Bien Hay que ponerse en marcha